¡Aplausos! Bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes por la compañía, por acompañarnos en este momento tan especial de nuestras vidas. Sabemos que las personas que aquí están invitadas son quienes realmente forman parte de nuestro entorno, nuestro círculo, la gente que nos quiere. Y en honor a eso, quiero yo también brindar salud. ¡Salud! ¡Viva los novios! Buenas noches con todos, muchas gracias por haberse dado cita hoy y también en la ceremonia religiosa. Agradecemos también su presencia y estamos vísperas de Navidad, entonces como el Padre nos decía, puede ser una unión que también tiene cierta reflexión en lo que es de ahí la Sagrada Familia y esa imagen que tiene que ser un matrimonio. En realidad, para nosotros ha sido un poco difícil porque como conocen vivimos en Salinas, pero toda nuestra familia, todos nuestros amigos, entonces reciben en Quito y en Salinas. Entonces, un poco combinar esos dos mundos, les agradecemos mucho a nuestros padres que nos han ayudado también un poco con la logística de allá, estamos allá. De igual manera, esperamos poderles recibir en nuestra casa allá en Salinas, donde vivimos, allá en el calrocito, aunque no siempre hace tanto calor en Salinas, pero es muy bonito. En realidad, en nosotros, nuestra historia también es un poco interesante porque éramos compañeros en la universidad, pero muy poco conversábamos en la universidad porque éramos de ellos diferentes. Después ya más nos une el destino y ya nos encontramos incluso un poco por Salinas, y yo por Biobamba, por Quito, y nos unimos en ese aspecto y ya decidimos ya después formalizar la relación y establecernos en Salinas. Entonces, por eso, en realidad, yo al menos desagradezco a Dios que nos ha unido porque es muy difícil encontrar esa persona ideal. Y yo siento que tú eres esa persona para mí, te expreso todo mi amor, vamos a festejar por Dios. Yo espero que les vayan muy bien en ese matrimonio, en esa vida. Les comento también que va a haber un nuevo integrante a la familia. Así que es una razón más para brindar y para estar contento. ¡Salud! Bueno, y para finalizar, yo también quiero expresarte que encontré el amor contigo. Me siento muy dichoso por la oportunidad que tuvimos de formalizar nuestra relación y lo más lindo que vamos a tener es ese niño que va a servir fuerte y muy hermoso también. Así que, como también estamos en vísperas de Navidad, les agradecemos a las personas que ya nos han ayudado, se han acercado y eso. Muchas gracias y que vivan los novios. Bueno, yo soy espontánea, aunque nadie me ha invitado aquí, pero me lancé. Dios en paz. Yo me une una relación muy especial con Steve. Uno, su padre, Leonardo, es mi primo. Y les cuento que por primera vez conozco a mis otros primos. Me ha llenado de gusto, de emoción. Le cuento a mi esposo. Y les invité cordialmente que se acerquen, que vengan a visitarnos. ¡Qué alejados que hemos estado los al menos! Esta es una de las relaciones. Pero la relación más importante que yo tengo con Steve, Steve era un niño lindo, es un joven precioso. Steve fue mi alumno. Yo fui la primera profesora de Steve. Y por supuesto, yo amaba a Steve, porque no tenía más obligación, verán, porque Leonardo me hubiera pegado. Lo cierto es que lo amaba, ¿saben por qué? Porque era un niño inteligente. De ahí que yo deduzco que ahora debe ser un profesional exitoso. Nunca me dio a olvidar, era un niño tallecito. Me daba trabajo. Como el niño es Almeida, era, y yo Almeida, a veces mis compañeras le querían llamar la atención, porque era terrible. Entonces, mis compañeras decían, no, vean, a este no hay que decirle nada, porque es Almeida y la Leli, peor nos cae. Por supuesto, el Steve hacía lo que quería. No, no es así. Steve era inteligente, era creativo, tenía una chispa especial. Entiendo que ahora, ha de ser un profesional de gran valía. Alguna vez yo le dije a la mamaita que yo le deseaba a Steve éxitos y felicidad en la vida futura. Éxitos como profesional, que ahora es un profesional exitoso. Y felicidad porque me ha dado un gusto conocer esta linda, linda jovencita que está a su lado. Es preciosa. Ahorita le conozco por dentro, por fuera es linda, pero al escuchar sus palabras, siento que es más linda. Es linda, es inteligente. Steve ha sabido escoger una compañera maravillosa. Y tu Abby, también un compañero exitoso y lindo. Son la justa pareja que debían casarse y encontrarse. De nuevo, unirse. En esta Navidad, en esta Navidad, celebramos el advenimiento del niño Jesús. Y pues, ellos nos están regalando el advenimiento próximo de un niño. La Navidad no es para gastar, no es para derrochar, pero sí la Navidad es para dar abundante amor y ternura. Niña Gabi, que Dios te bendiga por siempre. Que tengas tu hijito o tu hijita con todas las bendiciones del mundo. Y que el Dios misericordioso los bendiga por siempre. No te olvides nunca de la Virgencita que te cubrirá con su manto. Cuando tú estés por dar la luz a tu bebé. Ella te bendecirá porque se han casado casi en Navidad, el día de la familia. Bendiciones a todos y gracias a Leonardo y a su esposa por habernos invitado, a mí y a mi querido esposo. Bendiciones. Aplausos